Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero comentaros lo importante que resulta LinkedIn para todos aquellos negocios B2B, Business to Business, que se dediquen a hacer negocios con otras empresas. Como herramienta nunca ha existido algo tan útil como LinkedIn a nivel de poder abrir delegaciones comerciales en otros países, conseguir clientes, proveedores, gastar talento y todo de una forma sencilla con unos gastos absolutamente mínimos, sin tener que desplazarnos a otros países para abrir esas delegaciones sin tener que hacer continuos gastos en viajes y otros recursos, simplemente abrir una cuenta en LinkedIn abrir una página de empresa en la red social. De hecho, como detalle, cada vez que voy a hacer negocios con alguna empresa voy inmediatamente a buscar en LinkedIn su página de empresa en cuanto que si no existe en LinkedIn o es profundamente pequeña o algo raro porque hoy día toda empresa de un mínimo tamaño lo normal es que tenga una página de empresa en LinkedIn y que tengan trabajadores con perfiles LinkedIn asociados a ella. Como consejo para empresas que vayáis a iniciaros en la red social LinkedIn comentaros que si vais a abrir un grupo o una comunidad mucho mejor que el de vuestra empresa es que sea una comunidad temática del sector donde será mucho más fácil que influenciemos en nuestro nicho de mercado y recalcaros que frente a otras redes sociales como Facebook que se pueden denominar enfocadas al gran consumo a la mayor parte de consumidores a nivel global LinkedIn específicamente es para contactar con profesionales y empresas al fin y al cabo, si nos dedicamos a vender a otras empresas antes que plantearnos tener página en Facebook plantea tener una adecuada presencia en LinkedIn y personalmente en cuanto a sus costos se puede utilizar gratuitamente la publicidad en LinkedIn precisamente es bastante bastante cara pero yo personalmente lo que sí utilizo es la cuenta LinkedIn Premium la cual me resulta profundamente rentable desde hace muchísimos años que la mantengo y la pago mensualmente entonces como herramienta para el B2B nunca ha existido una herramienta como LinkedIn y es profundamente recomendable por utilizar por todas las empresas que hagan negocios con otras empresas si os ha gustado el vídeo de hoy por favor un me gusta, un like, un más uno, un compartir y comentarios o sea, lo agradezco y me tenéis en redes sociales, por supuesto en LinkedIn pero también arroba emilomarquen, Facebook y Web Plus espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de mañana ¡Saludos!